Detective, estamos ante una situación que precisa de los mejores. Sabemos dónde está en Brick Mansions. ¿Y quién lo tiene? Tremaine mató a mi padre. Hagamos que lo pague. ¡Luchar o morir! Jugó conmigo como hizo con mi padre. En una zona de guerra te preparas. Al menos podrás verlo, no como mi padre. Brick Mansions. La fortaleza. Estreno 25 de abril. ¡Suscríbete al canal!